Tiempo para la escuela Tatiana Pitita Tiempo para la escuela Se pongo aquí Para platicar con ustedes Buenos días familia Spanglish ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro video a este canal El día de hoy Voy a hacer El reto a donde les voy a hablar No quiero que me oigan Pero Voy a hacer el reto a donde les voy a hablar A mis hijas en español Todo el día No voy a decir 24 horas Todo el día Para ver si lo puedo hacer Se me va a hacer un poquito difícil Porque pues yo soy Spanglish Y habla inglés y español Pero Si vamos a ver Si lo podemos lograr Y vamos a ver Ellas que dicen Ellas No Dicen unas palabras en español Pero casi entienden todo en español No lo hablan Bien Y es donde yo me siento mal Porque siento que les tengo que enseñar Hablan en español Pero te entienden Todo lo que uno dice Ellas lo entienden Entonces Eso es lo que vamos a hacer El día de hoy Si todavía no se han suscribido A este canal No se olviden de presionar Esa cajita roja Para que no se pierdan Ningún video Que pongamos en el canal Y no se pierdan Estas greñas Todas Desarregladas Pero si vamos a empezar el video Son las 7 y 8 de la mañana Y las estoy alistando Para la escuela Entonces Si Hay que seguir Kaeli Dije que era Hora para la escuela No Ándale Levántese ¿Por qué? Porque es tiempo para la escuela No No Si Tiene que ir Siempre me dicen lo mismo Que no quería ir a la escuela Ya estaba levantada Apúrese Levántese Si Que si Dije No ¿Qué vas a querer de Lonche? I want a ham sandwich And a takis Because you didn't Give me that last cup And Can I have a water bottle? ¿No quieres caprizan? No Okay And pachis Pachis You just Todo lo que quieres es Es dulce Buenos días Tatiana Buenos días Ok Ahorita en un rato le grabo Déjenme empiezo a hacer Sus Lachis Kaeli Dame el jamón y la mermelada De ahí Please ¿Qué? El jamón y la mermelada Oh The ham The ham Y la mermelada ¿Qué? La mermelada La mermelada El jamón El jamón Gracias La mermelada La mermelada No No La mermelada Gracias Kaeli ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo se dice este? En España Mermelada Mermelada Muy bien Oh Buenos días Matías Matías Buenos días ¿Cómo durmió? ¿Bien? Ok Dame el pan Por favor ¿El pan? El pan Un pedazo De servilleta ¿Qué es? ¿Qué es? Servilleta Con un napkin Oh Tienes Un gran pedazo Gracias Buenos días Tatiana ¿Para ver? A ver Enseñale A la familia Tu Outfit De hoy Tu ropa Del día de hoy Muy bien Muy bien ¿Quién es eso allí? Lydia From Beetlejuice I'm wearing my Beetlejuice socks Wow La fashionista Tatiana Then you have to wear Beetlejuice hat Casi no sale En los vlogs Tatiana Pero si existe Aquí está Ella casi no sale Pero ahí está Tatiana Yeah You're going to see A vlog on my birthday If I make it Like bro En español No Hola Pita Buenos días Pita Buenos días Pita Decir buenos días No Bonito 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 Decir buenos días Buenos días Ok ¿Qué vas a querer en tu lunch El día de hoy Adrina? Peanut butter and jelly Snacks ¿Vas a querer mermelada en tu sandwich? No ¿Sabes qué es mermelada? ¿Qué? Mayonnaise No ¿Por qué ustedes piensan que mermelada es mayonnaise? It's jelly Mermelada es jelly ¿Quieres jelly en tu sangre? Mayonesa es mayo No Ok ¿Y qué más? ¿Qué más vas a querer? Jelly Peanut butter Nasi Y then Páquitos ¿Lo que siempre te pongo? No ¿Qué? Mami ¿Puedes hacerme peanut butter y jelly? No Yo te hice uno de jamón con pan Y mayonesa No Ahorita Ok ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Um Estoy preparando para el baño ¿Te va a ir bien en la escuela? ¿Le vas a echar ganas? ¿Qué? ¿Le vas a echar ganas? ¿Qué? ¿Le vas a echar ganas en la escuela? ¿Qué es eso? ¿Le vas a echar ganas en la escuela? ¿Qué es eso? ¿Qué si le vas a echar ganas en la escuela? ¿Qué es eso? Dígame ¿Para qué? Porque tengo esta app y pongo mi password en y no funciona ¿Y yo no te voy a dar mi contraseña? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No Just give it to me No, no te la voy a dar ¿Qué es eso? ¿Estás lista para la escuela? No ¿Le vas a echar ganas? No ¿Le vas a echar ganas? ¿Le vas a echar ganas? Stop saying that ¿Qué es eso? Sí A ver, adivina ¿Qué estoy diciendo? ¿Le vas a echar ganas? ¿Le vas a echar ganas? ¿Energia? Sí No No Sí, sí I'm going to go Ok, sigamos haciendo el lunch Bye Miren todo el caos que hay ahorita y miren, miren la tranquilidad, la tranquilidad de allá, miren Miren esa tranquilidad, sentadito allí, miren y si está viendo la tableta, miren, y él está bien tranquilo allí Miren, dejálo, déjalo en paz ¡Miren! Miren, déjalo en paz Miren, miren a ti, es copyright Pero sí, miren, qué tranquilito el chiquillo Miren cómo se sienta Todos mis hijos se sientan así No sé por qué, mi mamá dice que a lo mejor porque así estaban en la panza, pero se sienten así. Sus hijos de ustedes se sienten así porque los míos así se sientan. Miren. Ya llegamos a la escuela, estamos esperando que hagan la puerta para que puedan entrar. ¿Pero te vas a portar bien, Pita? Sí. Como siempre. ¿Y tú te vas a portar bien? I always do. Sí, se porta bien porque allí en esa escuela hay muchas peleas. ¿Y la Kaeli se va a portar bien? Sí. Ok. ¿Y la isla no va a ir a la escuela porque dice que se siente enferma? ¿Cómo te sientes, Isla? Que se va a enfermar, dice. ¿Puedo estar también? No, tú tienes que ir a la escuela. No tengo a la cabeza. Miren, miren en la cámara. ¿Qué dice? ¿Ira la gritona? La realidad. ¿Lo dejamos de no hacer? ¿Lo digo? Sí, yo también sé. ¿Qué dice? ¿Por qué? ¡Stop! Los años de teenagers, de adolescencia. I want to go to the Bolivar Workshop. Sí, se enojan. Ok, váyanse. Que les vaya bien. Las quiero mucho. Por tan bien. Que Dios las cuide. Y las proteja. Y hagan buenas decisiones, ok? Don't get peer pressure, homie. Ok. Adiós. I love you guys. Las quiero. Bye. 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 Casi son las 3 de la tarde. Traigo estos lentes puestos porque les estaba haciendo. Les hice un video como un unboxing. Como un haul de una compañía de lentes que compré lentes. Y quería compartirlo con ustedes. Pero aquí estamos ya esperando a las otras chicas que salgan de la escuela. Y aquí está Isla. Casi no les he grabado. Porque como hemos estado en la casa. Como que no quiero solo hacer lo que les dije en el primer clip. Solo con ella. Entonces. Y ahorita ya en la tarde. Les voy a grabar más. ¿Cómo se dice radio en español? ¿Cómo se dice? Radio. Chicos. ¿Qué? A ver. ¿Tú le puedes decir unas palabras en español que tú sabes a nuestra familia Spanglish? No sé nada. ¿No te sabes nada en español? No sé. Niña. Niño. Mentirosa. Mentirosa. Sí sabes. No sé. No seas mentirosa. ¿Cuáles otras palabras sabes decir? ¿Han? Otras palabras. A ver. Casa. Casa. Ok. El cerebrito está pensando. El cerebrito está pensando. No sabe. Sal de aquí. No sabe palabras en español. No, la isla. No. No me enseñan. Oh no. Ahora es mi culpa. Ahorita les grabo ya cuando lleguen las otras chicas y las recoja y siga este reto. Ok. Bye. Alguien anda enojado. Miren las caras de felicidad a llegar a casa de la escuela. ¿Cómo te fue, Pita? ¿Mal? ¿Kaeli? ¿Tatiana? No sé. ¿Cómo te fue en la escuela? No sé. No sabe. ¿Y a ti cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te fue? Ok, familia española. Ya llegamos a la casa y estoy tratando de grabarles este reto con las niñas, pero se me está haciendo difícil. Porque la Pita dice que se cayó en la escuela, se golpeó la mano y como que están de mal humor. Aquí ya se están jugando allá. Entonces voy a seguir. Voy a tratar lo más que pueda. A ver si puedo seguir con esto. Pero ahorita voy a cocinar y les voy a dar de comer. Y yo también voy a comer porque ya tengo mucha hambre. Entonces, sí. Buenos días, Kaeli. ¿Vamos a terminar este challenge de hablarte en español por un día? Ok. ¿Sí? Sí. Ok. Buenos días, familia Spanglish. ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro video de este canal. Ahorita son las 8 y 17. Ya nos vamos a empezar a ir para la escuela. Pero quería venir aquí porque quiero tratar de terminar el video de hablarle solo. Espérenme, espérenme un rato. El video de solo hablarle en español a mis chiquillas porque la otra vez lo quise terminar y no pude. Porque la señorita Adrina se cayó en la escuela, se golpeó la mano y andaba de mal humor. Y todo lo que le preguntaba cuando la estaba grabando, estaba muy enojada. Entonces, decidí parar de grabarles y no les he terminado el video como que en dos días. Entonces, voy a tratar de terminárselos ahora porque no les subí video el lunes. Este lunes no les subí video y ahí va muy muy bien subiéndoles video todas las semanas. Pero estoy pensando en cambiar como la rutina de los videos aquí en el canal. No sé si ustedes van a estar o si les gustaría la idea. Pero estoy pensando en subir vlog los lunes. Y después, deje esa cola, la sudadera de aquí. Subirles vlog los lunes y después los miércoles como video de receta. Y después, y los viernes como diferentes tipos de video. Como si les quiero hacer un video de mis plantas o algo así. Así como así. No siempre sale vlog. No sé si a ustedes les gusta la idea. Déjenme saber si está bien así la idea de un día lunes vlog. Martes receta, miércoles receta. Y viernes video así como cualquier tipo de video. Si les traigo otro vlog, otro vlog. O si les traigo otro video. Pues así. Déjenme saber. Pero regresemos a lo que es este video. Que es hablándoles a mis chiquillas en español. Pero sí, ojalá que tengan un buen día. Ojalá que Diosito me los esté bendiciendo y me los esté cuidando. Pero sí, ya nos vamos a la escuela. En español. Hola. Hola, ¿qué? Hola, familia Spengler. ¿Y tú? Hola. ¿Estás listo para tus preguntas que te voy a hacer? Yo te voy a preguntar algo y tú me tienes que decir qué significa, ¿ok? Como, tengo que decirte lo que es. Entonces, vas a decirme cosas en español y tengo que decir lo que es en inglés. Sí, correcto. Siéntate. ¿Qué significa pollo frito? Oh, I know. ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es bueno? Pollo frito. ¿Pollo frito es bueno? Tienes pollo bien, pero ¿qué es frito? ¡Delicioso! ¿Qué es? Pollo frito. ¿Qué es? Segunda pregunta. ¿Qué significa San Valentín? That is good. Valentines. ¿Qué? Lavandería. ¿Umbrella? ¿Elevator? No. ¿Shade? Laundry room. Laundry room. La última. ¿The last one? Sí. No, I'm not good at this. ¿Qué significa autobús? Autobús. It sounds like a drink. Autobús. ¿Kool-Aid? No. Autobús. Three. Three. Two. Outside is beautiful. Okay. No. What is it? Buzz. ¿Qué significa perro caliente? Dog. Perro caliente. Dog hot. Hot dog. Yeah. Bravo. Kaeli. Bravo. ¿Qué es cajeta? ¿Cajeta? ¿Cajeta? That's not like a cracker. It's not a cracker. ¿Qué es cajeta? No, no, chicos. A box. No. No. Cajeta is a sweet candy. ¿Qué significa la palabra cuñada? Kool-Aid. Cuñada. Cuñada. Calops. Cuñada. 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 It's not like Kool-Aid. Sister-in-law. How am I supposed to know? I don't have a sister-in-law. ¿Qué significa camiseta? Camiseta? That's a shirt. Good job. Everybody, round of applause. Yay. ¿Qué significa principal? Principal. 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 Don't tell her. Principal. Yeah. But you cheated. No. She didn't tell me. She didn't tell me. Yay. Okay. Te voy a hacer otra pregunta porque hiciste trampa. Nota viendo la Tati. ¿Qué significa la palabra obsesión? Obsesión. 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 Opportunity. No. Obsesión. Muchas gracias, Pita. ¿Qué significa fresas con crema? ¿Qué significa fresas con crema? Ice cream? No. Fresas con crema. It's fruit. Fresas con crema. It's fruit with cream. What fruit? Fresa con crema. Okay. Submarino. Submarino. Okay. Good job. I failed. That's it. Okay, familia Spangish. Aquí se va a acabar este reto con estas niñas que necesito hablarle más en español porque no entienden nada. ¿Qué voy a usar separar en mi vida? Dicen que entienden, pero yo no pienso que entienden. Entonces, ese va a ser reto mío de enseñarles más el español. ¿Verdad que sí, Isla? No. Dí en español. Yo no sé. Ajá. Yo no sé qué. How to. Español. Tú no sabes qué. Español. Tú no sabes qué, Isla. Español mucho. Okay. A ver, despide el vlog. Bye, guys. Muy bien, ¿qué te ha gustado este video? And don't forget to subscribe and press the dumb blog button and I'll see you guys in the next vlog. a ver. A ver. A ver.